Este joven creador de contenido tuvo una visita privilegiada a uno de los edificios más altos de México, la Torre Latinoamericana. Este chico identificado como Celerdio logró subir hasta la antena que está en el pico de la torre. Esto para tomarse un video y presumirlo a través de su canal de YouTube, poniendo a todos sus seguidores no repetir lo visto aquí. Esto lo pidió después de que él lo hace. Aunque no se sabe cómo obtuvo este permiso para llegar hasta ahí, se agradece la increíble vista que nos regaló. Me dio vértigo. No puedo decir que le agradezco porque qué miedo. Y sí, no se puede llegar hasta este punto. Hay ciertos pisos o cierto número de pisos donde sí puede llegar toda la ciudadanía, pero este joven sí lo logró. No sabemos si obtuvo estos permisos siquiera o si se coló y pues llegó hasta esta altura. ¿Tiene alguna protección ahí de seguridad? No se ve. Seguramente, pues bueno, se les pasó ahí a las autoridades, a los vigilantes. Y pues vea usted hasta dónde llegó este joven. ¿Te subirías hasta esa altura, Emanuel? Sí. ¿Sí? ¿No le tienes miedo a las alturas? No. A mí me da un poco de vértigo, debo confesarlo. No, respeto, pero no. La respeta cero. No, yo definitivamente no, ¿eh? Sí, sí. Oh, sí me da un poco de vértigo la altura. Y pues ahí este joven, ahí a través de sus redes sociales, a través de su canal en YouTube, pues este, ya presumió estas imágenes, han circulado a través de redes sociales, por supuesto. Qué miedo, debo confesarlo. Sí, sí me daría miedo. Braulio, ¿te subirías a esa altura? ¿Cuánto tiene, eh? De altura. Le dan miedo los... Me da miedo la rueda de la fortuna. No, no, no podría. No podría. Al ratón loco, Braulio, le da miedo hasta el ratón loco. Eso, pero imagínese subir a esta altura, impresionante, ¿eh? Cuánto, 182 metros de altura. Y bueno, esto ya contando la antena, sí, 182 metros de altura. Hasta ese punto llegó este joven, sin ninguna protección, ¿eh? Porque ahí no se ve, entonces seguramente burló a las autoridades y así llegó hasta este lugar. Insisto, qué miedo, pero mi querido Manuel sí se atrevería a llegar ahí, hasta este punto.